¿Cómo es Pablo en el vestuario? Bueno, primero como felicitarlo a Pablo, es un premio muy lindo para los jugadores, el máximo en toda Bolivia, que uno también trabaja para eso y ahora ser tomado en cuenta, él lo había hecho tomado en cuenta hace cuatro veces, ahora se le dio y nada, desearle todo el éxito del mundo, felicitarlo, que lo disfrute al lado de todos sus seres queridos. El premio mayor se ha convertido en uno de los incentivos más importantes del fútbol boliviano y que el que haya recaído en Pablo Escobar en esta oportunidad nos deja bastante complacidos, creo que ha hecho los méritos suficientes, creo que es un líder al interior de su equipo y consideramos que el trabajo que ha hecho ha sido beneficioso para todo el plantel. No, solamente queda, bueno, la palabra queda en corto, felicitarlo, creo que ha demostrado, viene demostrando temporada a temporada que es uno de los mejores jugadores y bueno, es un ejemplo ya que a la edad que tiene sigue cosechando cosas, así que bueno, lo felicito a él y a su familia. Es una gran persona, un gran amigo, un gran compañero, como hemos dicho, un gran hermano para mí en lo personal, todo lo que él es, nosotros solamente nos acoplamos, él ha sido mucho para nosotros y nosotros tratándole de devolver todo lo que él aporta a nosotros.